Cada día trato de acercar por donde saldrás Eso es tanto como adivinar qué nos va a pasar Has estado hace tiempo algo raro Por momentos me pregunto algo inquieta ¿Qué nos va a pasar? No recuerdo cuándo me cayó la conversación Ni el punto en que dices tú que algo cambió Sin embargo, mientras tanto yo me guardo La esperanza y las cosas que en la plaza nos dijimos hoy Ahora que te vas pediré perdón y dirás que no Estará muy bien, ya sabes por qué, yo me esconderé Ahora que te vas ya no saldré más Dime para qué, si no te voy a ver Sin embargo, mientras tanto Yo me guardo la esperanza y las cosas que en la plaza nos dijimos hoy Ahora que te vas pediré perdón y dirás que no Y estará muy bien, ya sabes por qué, yo me esconderé Ahora que te vas ya no saldré más Dime para qué, si no te voy a ver Cuando pase el tiempo conocerás a alguien más Y me olvidarás y es que es lo normal Aunque nos derragué siempre ocurre igual Y nos esforzamos en disimular Dime para qué, si no te voy a ver Dime para qué, si no te voy a perder Dime para qué, si no te vas y a ver Ya sabes por qué le voy a ver Hi, si se voy a perder